Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es David Alemán, soy ingeniero aeronáutico por parte del Instituto Politécnico Nacional y a lo largo de estos años he trabajado en distintas misiones espaciales, algunas de las más importantes. Una de ellas es el Project URICH, desarrollado en NASA, desarrollando un dispositivo termomecánico que se lanzó al espacio este año, donde actualmente está siendo probado en la Estación Estacial Internacional por los astronautas. Otro de ellos fue en Google, en el Google Summer of Code, programando código para satélite tipo CubeSat y también en Miriam Labs como ingeniero, creando una estructura tipo Deployer que protegerá a los primeros dos rovers comerciales latinoamericanos que llegarán a la luna. Me enteré de Mirai Innovation Research Institute a través de las redes sociales y noticias de los trabajos de los investigadores de aquí, uno de ellos el doctor Cristian Peñalosa, y fue cuando decidí venir y unirme al equipo para contribuir también, donde actualmente me encuentro trabajando en el proyecto de investigación, diseño y simulación de un satélite lunar tipo CubeSat para despliegue de un picolander, donde actualmente me encuentro realizando los cálculos, pruebas y simulaciones para verificar su viabilidad estructural de ingeniería. Venir a Japón ha sido un shock cultural muy grande, obviamente es un poco difícil venir al otro lado del mundo y adaptarse mientras entregas resultados, pero también tiene el lado de ser muy enriquecedor ver cómo trabajan desde el lado del mundo, cómo la tecnología, los valores y la cultura pervenen a la sociedad japonesa. Entonces también quiero dar un agradecimiento especial a todo lo que me he hecho posible, a Funet Guanajuato, Unigua y comunidad empresarial y también un agradecimiento a los licenciados José Ricardo Gallardo Cardona y Manuel Navarro por apoyarme y creer en mí. Muchas gracias.